La refinería ubicada en Texas, Estados Unidos, se está preparando para producir millones de litros de combustible para ser llevados al sureste de México y ser utilizados por el Gran Tren Maya. El Tren Maya funcionará con diésel especial no contaminante, así lo dio a conocer en la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que el combustible será importado desde la refinería DIRPAR, que se ubica en Texas, Estados Unidos. En su conferencia en Palacio Nacional, explicó que este combustible se ocupará para el tren que va de Palenque a Chetumal, aunque también agregó, no solo se va a usar para el tren de bajo contenido en azufre no contaminante, también se tomó la decisión que es el diésel que se va a usar en toda la península de Chiapas y Tabasco. Para el resto de los tramos, es decir, Mérida-Cancún, Tulum-Chetumal, se planificó que sea eléctrico, por lo cual trabaja de la mano con la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, refirió que ya se están contemplando fortalecer las líneas de transmisión de energía. Además, ya se están construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid, dos para abastecimiento, y se está metiendo gas por un gasoducto especial, para que no falte la energía eléctrica en toda la zona, y así esté en buen funcionamiento el sistema del tren. El presidente de la república insistió que será en el año 2023, cuando se inaugure el gran proyecto del Tren Maya. Como es una obra magna, está todo el gobierno y todos ayudando para que no existan retrasos, y en diciembre del año 2023 se estarán inaugurando con los primeros trenes, y así van a ir llegando los trenes que se están construyendo en el estado de Hidalgo. La empresa Alston y Bombardier, en Ciudad Zagún, están construyendo el primer tren, y pronto el presidente de la república visitará la planta para supervisar el primer tren que recorrerá el sureste de México. Estos grandes proyectos están detonando la economía en el sureste del país. Miles de empleos generados en la zona por la construcción del Gran Tren Maya, un proyecto de talla internacional. El presidente de la república está trabajando arduamente para terminar esta magna obra antes que termine su sexenio. Bajo este panorama, las empresas constructoras están laborando de día y de noche, con el fin de entregar en tiempo y forma el gran proyecto del Tren Maya. Voy a dar también una buena noticia para toda la península. Aquí empieza el tren. Aquí es una vía sencilla. sencilla, pero con la misma calidad de toda la vía ferroviaria del tren. Pero es una sola vía aquí. de Palenque hasta Mérida. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta Mérida. Aquí está Mérida. Y de Palenque hasta Chetumal. Aquí está Chetumal. El tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia. Porque es un diésel que se va a importar de la refinería de la refinería Deer Park. Y no solo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco. Bueno, de Yucatán, de Mérida, a Cancún, Tulum, Tulum, Chetumal, es eléctrico. ¿Qué tramos son? Es el tramo básicamente tres, cuatro, cinco y seis. hasta aquí. Hasta ahí. Entonces, va a ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad nos está ayudando mucho porque imagínense lo que significa abastecer de energía todo el sistema. Y ya se está contemplando fortalecer las líneas. Ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid. Dos para el abastecimiento. Y ya estamos también metiendo gas por un gasoducto especial para que no nos falte la energía eléctrica en toda la región. Pero si es enero del 24 sí nos alcanza. Ya porque lo que buscamos es empezar las pruebas del tren ya de Esna. Este es el tramo 2 ahora que estuve por allá. Este tramo le corresponde de Escárcega hasta Calquini. Le corresponde a Carso. y habíamos quedado que trabajaran para empezar las pruebas en julio de Campeche hasta Tulum. Pero Antonio el ingeniero encargado de la obra este ofreció y están trabajando muy bien día y noche de que podemos iniciar las prácticas las pruebas en Esna antes de Campeche para el tren. Pero sí están allá trabajando los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad como es una obra muy amplia Magna está todo el gobierno y todos ayudando para que no fallemos y en diciembre del 23 estemos inaugurando con los primeros trenes y van a ir llegando los trenes que se están construyendo en Hidalgo en Ciudad Sagún Sí son unos vagones que tienen el tipo de los vagones de Europa hicimos una investigación acerca de eso Sí es Alston y Bombardier en Ciudad Sagún ya están construyendo el primero el primer tren nos están invitando a ir a verlo pero pues estamos en esto con los Gracias por ver el video.